Bueno, vamos a iniciar con este tema que lamentablemente sigue siendo tema en el estado de Michoacán. Este miércoles 21 de agosto el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, volvió a llamar a rueda de prensa para reiterar el tema educativo. Pero en el tema educativo en Michoacán, lamentablemente el 95% de las veces no hablamos de educación. Hablamos de dinero, hablamos del chantaje, del asente, hablamos del daño que los paros y los bloqueos le causan a los niños y le causan a los ciudadanos que nada tenemos que ver con el pleito de las quincenas. Hablamos de ese desdén de ese pequeño grupo que tanto daño causa al esfuerzo que están realizando el gobierno federal y el gobierno del estado trabajando hombro con hombro para resolver este problema estructural del estado de Michoacán. El gobernador del estado dijo que ya se pagó el día de ayer todas y cada una de las quincenas a los trabajadores del sector educativo. Ya se les pagó. Asegura también que se estará pagando la última quincena de agosto el día 30. Dice que los maestros tienen todo el derecho a manifestarse, pero lo que no tienen es el derecho a afectar a los demás, a usted, con sus protestas sin justificación porque están injustificadas. Se estará cubriendo puntualmente la quincena que sigue y se está haciendo un esfuerzo con la federación que casi se tiene listo para cubrir ya, tener asegurado todo lo que resta del año. He estado leyendo y escuchando que todos hay un sector que anda convocando a manifestarse. Yo digo, todos tenemos el derecho a manifestarnos, sin duda, y eso hay que respetarlo. Siempre y cuando no violentemos los derechos de otros, porque estamos haciendo el gobierno federal y el estatal el mejor esfuerzo para que no se queden sin su salario y su quincena. Y ese ya está pagado. Y la que viene, les vamos a pagar otra vez, sin duda. Y ahora nos vamos a prevenir, porque ya afortunadamente construimos un camino, una salida, que nos va a permitir que ahora, el día de la quincena, se pague, sin problema. Es decir, ya resolvimos la de Tierra o la del jueves y vamos a tener resuelta la del 30. En este inter, el acuerdo que tenemos es de construir el mecanismo que les pidió el presidente Hacienda y Educación, para que bajen los recursos para pagar las quincenas sin contratiempos, y entonces poder pagar completo.